Ay amor, te quiero Tú me pediste que por favor te olvidara, no me quisiste Que fue mentira esos besos que me diste, tú me rogaste que me fuera de tu vida Yo te confieso que ya sin ti mi mundo no era mundo Que ya el sol de mi vida se apagó, solo esperaba el momento de morir Y hoy vienes a mí, rogando amor, que sin mis besos ya no es vida Y hoy vienes a mí, implorando perdón, y que calme esa herida Ay amor, ¿por qué me haces esto? Yo te confieso que ya sin ti el mundo no era mundo Que ya el sol de mi vida se apagó, solo esperaba el momento de morir Y hoy vienes a mí, implorando amor, que sin mis besos ya no es vida Y hoy vienes a mí, implorando perdón, y que calme esa herida Y hoy vienes a mí, implorando amor, que sin mis besos ya no es vida No supiste valorar, que un amor cuando se va, por desamor, no vuelve más Ay amor, ¿qué vamos a hacer?